hola hola guapitos y guapitas mirad lo que tengo pues esto es una pedazo de caja que es bastante grandecita que quería que la hubierais así de bonita esto es para un sorteo que vamos a hacer en la tienda manual y lolis puntocom en nuestra tienda online ya sabéis cuál es pues vamos a hacer un sorteo porque hace poco fue mi cumpleaños septiembre siempre sorteo algo pero es que pues que se me ha pasado entonces pues venga vamos a hacer el sorteo ahora mira la caja mira cómo está está reventa y de hoy día pero bueno empezó a meter cosas y bueno me pasa pero ya está mira vamos a verlo la peruleta ya sabéis que no falte nunca vamos a ver lo que lleva que está llenita llenita vamos a ver lo que hay aquí dentro aquí tenéis lo que vamos a sortear que os he metido un par de patrones los zapatitos de piel que hicimos últimamente veis estos tres modelitos y también este os he puesto también un par de solitas una de camel y una blanca de esta texturizada que va de maravilla toda esta piel mirar qué bonita con la que hice este zapatito está así de antes pues es toda esta y esta es una que he hecho así de fantasía que también os la he puesto bueno aquí tenéis un montón de pieles aquí va mucho dinerito y chicas súper llenito aquí os he puesto una para hacer la suela de abajo esta es un poquito durita para que la cosáis aquí entre medias para hacer una contrasuela y bueno aquí tenéis también blanca bueno mirad qué bonitas es que son chulísimas y también los he metido y lo he estencerado para que cosáis las botitas y como no también les voy a meter unas hormas de medianas también nos vamos a sortear estos zapatitos que mirad qué bonitas que son mirad son chulísimos bueno eso es lo que hicimos en el vídeo y son buenísimos así que venga esto también lo vamos a poner aquí venga esto aquí y esto aquí y está llenita llenita de piedra aquí tenéis para hacer un montón de zapatitos de botas pues lo que queráis para y chicas recordar que para entrar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es comprar en la tienda manualidolis.com ya sabéis la tienda online que tenemos donde vendemos todas las cositas de muñeca las telitas y todas cositas bonitas el sorteo será el 11 de octubre que es una fecha muy especial porque es el cumpleaños de mi madre guay mi madre guapa serán con las dos últimas cifras del sorteo de la 11 y lo único que tenéis que hacer para entrar este sorteo es comprar en la tienda nada más o comprar la tienda o comprarme a mí a través del facebook del whatsapp o donde sea vale da igual también nos daremos numerito a la que compréis fuera de la tienda por cada 25 euros de compra os daremos un numerito y lo meteremos en el sobrecito de los regalitos donde vendremos los regalitos pues ahí meteremos el numerito y que os gastáis 50 euros pues os damos dos numeritos que os gastáis 48 pues os damos también dos numeritos vamos a ver por dos euros no vamos a arrancar los números para dar prisa porque los numeritos se acaban pronto porque solamente hay 100 recordar que el 11 de octubre se hace el sorteo con las dos últimas cifras de la 11 esto es lo que sorteamos pero si alguna prefiere un kit de muñecas pues no pasa nada pues dice hoy mira pues que me gusta el kit de la natalia mándamelo nosotros os mandamos el kit de la natalia si se os pierde los números no os preocuparos porque yo os llamaré porque lo tengo todo apuntadito en una secretita con el número y vuestro nombre no pasa nada si perdéis el número pero a las chicas que no podáis comprar en la tienda no preocuparos porque pronto pronto vendrá un sorteo del canal de youtube y podréis entrar todas 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 en el sorteo de todo el mundo mundial ya somos en el canal 377 mil florecillas y florecillos cuando lleguemos a 400.000 haremos un sorteo en youtube como hicimos cuando llegamos a los 300.000 suscriptores que sorteamos una muñequita pues no sé lo que voy a sortear escribidme en comentarios lo que queréis que sorteemos cuando lleguemos a 400.000 suscriptores habéis quien es la más original pero no me pidáis piso ni apartamento ni bota de plataforma ni un acuario un paseo en góndola adelgazar un microondas no me pidáis cosas raras que queréis que sorteemos cuando lleguemos a 400.000 suscriptores escribirlos en comentarios y os voy a leer que entrarán todo el mundo en el sorteo ya podéis compartir el vídeo por todos sitios para que suban las suscripciones más que sólo nos quedan 30.000 cuando lleguemos a 400.000 será el sorteo bueno guapísima espero que os guste todo esto que os he metido aquí que es una caja bastante grande y recordad que todos los patrones de manuel y los tenéis en pinterest en el tablero de patrones los podéis descargar si son gratis y tengo un vídeo de los últimos que pone cómo descargar patrones a tamaño real que ellos explico cómo tenéis que descargarlo perfectamente con las medidas un besito guapísimas y suerte a la que le toque un besito chao chao os quiero hola soy la revista galian y soy la prima de la lobby hacer caso de lo que diga que os voy a decir una cosa muy importante esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar notificaciones porque si no youtube no ha avisado los vídeos y yo con su vida cuando cuando vaya a estar aquí no va a soltero o vaya a seguir el sorteo lo más importante es compartir el vídeo ¡Sí! ¡Karési! ¿Pero qué hacéis de aquí? Compartir el vídeo es súper importante ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!